Saludos para todos. El presente es un micro donde esperamos despejar cualquier tipo de dudas que pueden quedar concernientes a la mención composición en el concurso El Piano Venezolano. En primer lugar, la fecha tope. La fecha tope de entrega de sus trabajos es el día 29 de mayo, viernes 29 de mayo, a las 11 y 59 de la noche. Una recomendación muy particular que les doy es que no dejen esta entrega para el último momento. Siempre podría ocurrir algo inesperado y podrían perder por un detalle todo el trabajo realizado en estos últimos meses. En segundo lugar, es rellenar la forma correspondiente que está en la base de concurso y mandarlos al correo que se les deja aquí abajo, adjuntos, ciertos documentos. Vamos a repasar cuáles son esos documentos. En primer lugar, el score de director, la partitura orquestal, donde estarán todas las voces de la orquesta más la parte de piano. Vamos a usar exclusivamente formatos PDF. Segundo requerimiento, una reducción a dos pianos, donde el primer piano es el piano solista, el segundo piano es una reducción de la parte orquestal. Es importante tratar de hacer esa parte orquestal lo más pianística posible, de manera de que la persona que vaya a acompañar a la obra ganadora en el día ya en el concurso de ejecución pianística, pues lo agradezca. En tercer lugar, los audios. Es sumamente importante dejar una buena grabación en MIDI disponible para que todo esto sea enviado a los jurados. Una aclaratoria extra referente a las particelles. Las particelles son las voces de orquesta, las cuales en esta primera entrega no van a ser un requisito indispensable. Sabemos que es un trabajo delicado de revisión, por lo tanto, se los vamos a exigir exclusivamente a la obra ganadora y el compositor, que resulte afortunado en este concurso, tendrá exactamente un mes y medio para preparar todas las particelles, revisarlas, pues la orquesta las requiere con antelación para hacer el abordaje correcto y profundo de su estreno. Un detalle también sumamente importante es lo referente al seudónimo. Los dos documentos anexos, tanto el score de orquesta como la reducción a dos pianos, solamente deben incluir el título de la obra y el seudónimo. Los datos personales van incluidos en el correo que se manda al concurso, sin embargo, a los jurados se les remitirá exclusivamente la información por seudónimo. El jurado nunca sabrá de a quién pertenece cada obra. Muchos éxitos y que sea una excelente experiencia para todos. Gracias.